A la octava fue la vencida. El Málaga logró vencer por primera vez lejos de la Rosaleda y anotó su primera diana fuera de casa este año, gracias a la mejor jugada de la 15ª jornada de la Liga BBVA. Javi Gracia cambió el equipo en el segundo tiempo. La entrada de Recio y Charles y pasar a Amra Batalabanda resultó clave para que el Málaga anotase su primer gol lejos de casa esta temporada. Una acción de combinación de los malaguiños, de derecha a izquierda hasta que el centro de Juampi lo controla Charles, se da media vuelta y supera a Joel con un ajustado disparo. Una excelente jugada colectiva que acabó el delantero brasileño con el gol de la Igualada. Una diana que abriría el camino de la victoria de los de Javi Gracia en Vallecas. Una jugada que es la mejor de la jornada 15 de la Liga BBVA. ¡Gracias!